No sabes, llegó Maricruz con un vestido azul, parecía piñata. ¿Cómo se atreve a ponerse algo así? No se la cuenta de que... ¿Qué pasó? Date cuenta, nos lastima sin querer. La falta de tensión duele más que un golpe. Mucho ojo, maltratar a un niño es dañar el corazón.